...en aquellas épocas eran de 20 centímetros, 30, cuadros muy chiquitos, que los vendían en 10, 15 y hasta en 20 meses. En la actualidad, un cuadro de esos no lo encontramos ni por un millón de veces. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Dobre, Jorge! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está, es algo increíble! ¡Pero bien! ¡Es muy bueno! regalándonos el perfume caro del Santo Madero así es, así es Don Jorge de Amora